¿Qué tal chicos? Bienvenidos a otro de mis videos y para los que no me conocen yo soy Juan Dacorte y en esta oportunidad voy a estar dibujando a los chicos del elenco de Soy Luna, a prácticamente todos en la fiesta mexicana con la temática de el Día de los Muertos. De verdad me gustó muchísimo ese videoclip. Lo vi en YouTube y de verdad me pareció súper, hiper, mega genial así que decidí hacerlos. Y pues como les gustó muchísimo la imagen donde dibujé a todas las princesas Disney como si fuese una especie de selfie. En esta oportunidad también hice algo similar. Estoy dibujando a los chicos como si Gastón hubiese tomado una selfie a todos ellos cuando estaban allí interpretando el tema. Y pues para los que no lo conocen el tema se llama Tu Cárcel, es un cover que todos los chicos hicieron. Bueno, en esta oportunidad es Luna y Simón quienes interpretan la canción pero en el video todos cantan. Y seguramente como anda todo lo de la onda de la película Coco y todo esto así, pues Disney decidió hacer o incluir esto en la serie de verdad estuvo súper cool. De verdad me gustó muchísimo la idea de los maquillajes de los chicos estuvieron geniales. Todo estuvo súper, hiper, mega cool. ¿Qué onda güey? Órale, ¿les está gustando mi dibujo en la fiesta mexicana? Sorry, no sé hacer el acento. Pero su acento es bien cañón. Creo que es mi favorito de toda Latinoamérica. Sorry, no lo sé hacer bien. De verdad, muchas gracias a todo el público de México. Me gusta muchísimo leer todos sus comentarios. Siempre veo que quieren que vaya a México y haga cosas en México. Sería súper cool para mí, de verdad me encantaría ir allá. Y también sería súper cool conocer a Diana Díaz que es otra youtuber de allá de México y es con quien me llevo muy bien. Y pues vamos a ver si me he hecho un viajecito a Cancún o algo así, ¿no? Y bueno chicos, si ustedes también quieren colorear este dibujo se los deje en Instagram simplemente con el borde. Recuerden seguirme en Instagram, JuanPisoDacorte, JuanRayitaBajoDacorte y allí van a poder encontrar este dibujo sin color y con color también. Pero para que ustedes lo coloreen y se lo coloreen por favor no olviden etiquetarme para darle like y comentárselos y decirles muchas cosas cool acerca de sus trabajos. Para este dibujo, como la mayoría de mis videos, utilicé los marcadores Copic para colorearlo. Y para hacer el borde utilicé unos rapidografos, unos plumones que me mandaron de China. Tengo que hacer este video pronto para decirles todo bien como es, pero de verdad son muy cool. Y dice Drawing, simplemente la marca es de una marca china. Luego se los especificó mejor. Y bueno, ya viene pronto el final de Soy Luna. ¿Quiénes van a llorar? Sé que muchos de ustedes van a llorar. Sé que muchos van a estar tristes. De verdad, a mí me encantó muchísimo todo lo que ha sido Soy Luna. Me ha inspirado muchísimo todas las canciones. Y sé que quieren el de Nadie me podrá parar de Karol. Este es algo que me gustaría hacer. Así que dejen en los comentarios qué les gustaría que hiciera. Y pues así está listo chicos. Y esos son Michael, Gastón, Karol, Kiara, Andino, Esteban, Valentina. Todos están allí. Espero les haya gustado muchísimo el resultado. Mateo, espero les haya gustado muchísimo el resultado. De verdad, a mí me encantó cómo quedó este dibujo. Siento que haré más así. Y bueno, si les gustó el video no olviden ayudarme con su like. No olviden suscribirse si no están suscritos para que podamos compartir mucho más arte. Y si ya estás suscrito no olvides activar la campanita de notificaciones para que cada vez que yo postee cualquier cosa te llegue la notificación. No olvides de dar tus sugerencias. Chao chicos, nos vemos en otro video.